¡Suscríbete! Espereme. Así, 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 así. Y vamos a hacer así. Sí, sí, sí. Déjenme. Ahí está en la cama. Está vemos así. Dímelo en los comentarios si pueden ver. Así, si quieren pueden hacerlo rápido. Pueden hacerlo así. El otro lado ahora. Así. Así. Y si quieren pueden bajar. Vamos a hacer otro vídeo. Así. 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 Y ahora. Vamos. 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 Vamos a bajar esto, esto, pego así, así como que debería quedar. Luego subimos esto, esto, así, ya no lo desecorce el cero, y ahora, no, yo tengo eso. Aquí. 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 A ver. A ver. A ver. aquí. Ya. Ahora. Ah. Sí. Y luego. Así. Avóla. Y luego. Eh. 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 Todavía no se mochan. Falta. Ah. aquí está y viene de Zoom no hay potas Zoom bueno, necesitamos las tijeras aquí están las tijeras así ay esto es con fuerza, fuerza fuerza listo ahora subimos que? no hay culpa vacasaurio vacasaurio cuando te gustó el video jubate con tus amigos y suscribiéndote para más videos adiós y y